Ok, muy buena noche, bienvenidos a este su lugar, el Bar El Güero. Y bueno, vamos a tener un pequeño set participación del buen amigo Alfred Brain. Y en este momento, iniciamos. Venga. Tecnología auditiva, Mar Project. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Continuamos. Gracias. Y en el barrio El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. Y en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. Tornamesas, Tornamesas, Alfred Reyes. El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. El Güero, DJ Alfred Reyes, en Tornamesas, la presencia, Marf Broye. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.